Dale likes a mis videos, te lo agradecería. Bueno, aprovecho el viaje para responder algo que suele ocurrir todo el tiempo en mi trabajo. Rodrigo, estoy lleno o llena de ira, de enojo y estoy con un miedo intenso, poderoso. Esto me trae desesperación, angustia y mil estados, y se crean y se entretejen mil estados mentales negativos o de muy baja vibración. Por supuesto que de todo lo que nosotros le decimos lo negativo o de baja vibración, siempre hay un aprendizaje por hacer. Siempre lo que acontece que no nos gusta, que nos desagrada, siempre trae algo para aprender. No se puede rechazar todo lo malo en la vida porque aprendemos también no solo de lo que nos parece bueno, sino de lo que nos parece malo. Vamos a poner un ejemplo porque justamente sobre este ejemplo es que voy a contestar. La persona me dice eso. Tengo mucho enojo, mucha ira, porque me abandonó mi gran amor de toda la vida. Pero también podría ser porque la vida que yo tengo no me gusta porque mis proyectos han caído completamente. Todo lo que yo soñaba se ha desbaratado de la noche a la mañana, por ejemplo, con esto del coronavirus. ¿Cuántas personas le ha pasado? Entonces tengo ira, enojo contra mí, contra el universo, contra los demás. Y además de la ira, porque este tipo de ira viene acompañada por el miedo. Miedo al cambio, a lo nuevo, a quedarse solo, a que todo salga mal, a que nadie te va a amar, a que la vida siempre sea lo mismo, una sucesión de frustraciones. Entonces, ira y miedo, enojo y miedo, coraje y miedo. ¿Dónde se alojan estas energías, estas emociones? Se alojan en el hígado. Muchas personas cuando sostienen estos estados energéticos, estas emociones intensas que entretejen escenarios mentales que son totalmente desagradables, porque vivir con miedo y con ira no hay paz en ningún momento. Terminan enfermando su hígado. Lo terminan enfermando, porque el hígado es un órgano que cumple como todo órgano una función en el cuerpo. Ahora, si tú, ahí está la ira, la energía de la ira y la del miedo. Si eso se va acumulando ahí y no se sana, se va enfermando el órgano. El hígado empieza a funcionar mal, va a desacomodar o desarmonizar tu cuerpo físico. Vas a ir a un doctor, el doctor te va a decir, mire, usted no tiene ninguna enfermedad. Los chequeos dan bien, pero no sabemos por qué usted tiene tal o cual problema en el cuerpo físico, tal o cual síntoma. Es como si tuviera una enfermedad, pero no la tiene, porque hicimos los chequeos y no da nada. Es que esos síntomas están provocados como otras emociones y como otros órganos del cuerpo. Están provocados por esas emociones en exceso, esas emociones sobrealimentadas, sobreempoderadas, que no nos hacen bien. Que no nos hacen bien. Por supuesto que esas emociones no solo afectan el hígado, pero para mí el órgano que está más conectado a esas emociones es el hígado. Si no, el campo energético de la persona se afecta. Nuestro campo energético queda completamente afectado. Creo que eso es fácil de, y nuestra mente, no es fácil de darse cuenta, porque cuando uno carga tanta ira, tanto enojo todo el día, durante días, durante semanas, se va a dar cuenta que se siente sin energía, que de pronto si agarra un poco de vibración, de buena onda, de buena energía, la pierde rápido. Tiene tendencia a la depresión. Tiene tendencia a enfermarse todo el tiempo, a estar inasible, a tener cambios de estado de ánimo. Y todos esos estados que se generan en el cuerpo físico, cuerpo energético, en la mente, generan que la persona se sienta sin energía. Yo creo que esto es fácil de chequear, de verificarlo cada uno, porque todos hemos pasado en algún momento por eso, y seguramente en este momento millones de personas van a estar atravesando ese tipo de emociones intensas. Cuando hay miedo, mucha gente ataca. Y ataca simplemente porque tiene miedo de estar vulnerable, de que justamente le vayan a hacer daño. Entonces ataca. El atacar implica todo un movimiento energético. Una energía que se pierde. Entonces también la persona está perdiendo energía que podría estar siendo utilizada para un proceso más creativo, más benéfico, más vibrante en uno mismo. Sin embargo, estamos poniendo la energía de nuestra personal, porque estamos atravesando un estado mental de miedo extremo, y quizá ese miedo es solamente, como estoy intentando explicar, una creación de la mente. Simplemente una creación de la mente. Porque tú, porque es como estás reaccionando frente a que alguien que tú amas te abandonó, frente a que todo ha salido mal, supongamos este año en tu vida. Entonces dices, bueno, se cayó mi proyecto de trabajo, se cayeron mis sueños, se cerraron todas las puertas. Tengo miedo de que esto sea para siempre, tengo miedo de que esto sea el final. Tengo miedo de que nunca más se abra una puerta. Eso es muy humano. Todos los seres humanos hemos atravesado eso. Ahora, eso va a bloquearte. Y bloquear es que, dentro de lo que creemos mucha gente, el hígado está muy conectado a esas emociones. A todo esto podemos agregar lo siguiente. Cuando la persona anda así bloqueada, descuida el cuerpo físico, y descuida, por ejemplo, el hígado. Entonces empieza a comer comida chatarra, a comer comida que no te hace bien, que no es saludable. Ahí no hay frutas, verduras, sino toda comida elaborada, toda comida enlatada, procesada, con conservantes. Comida, como algunos le dicen, comida muerta, no comida viva. No plantas legumbres, frutas que tienen vida. Entonces eso va a impactar también tu hígado. Va a impactar tu campo energético. Todo lo que comemos impacta nuestro campo energético. Puede ser que la persona tome alcohol, cometa exceso con la bebida. Eso va a enfermar también tu campo energético. O sea, es un todo lo que nos ocurre a las personas. No es que simplemente trabajamos en la afuera, y entonces como trabajamos en la afuera, trabajamos con un ritual o una magia en la afuera, todo se va a acomodar en el adentro. Eso no va a pasar si vos no alineas el adentro con el afuera en la sanación. A veces, en estos casos, la persona dice, el problema es que las cosas no son como yo quiero. Y la persona porta un miedo extremo, porta inseguridad, porta un gran enojo, inseguridad con respecto al futuro. Entonces, si la persona está en este nivel de vibración y solo trabaja en la afuera, va a ser muy difícil desbloquearse. Si la persona empieza a alinear el adentro, se empieza a dar cuenta de que hay que cuidar el cuerpo físico y que es fundamental en una situación así. Si la persona se entrega a las drogas, a la medicación en exceso, a la comida chatarra, todo esto va a perjudicar. Todos los niveles. Hasta si vos buscas un ritual mágico, hasta si vos meditas, o seguís alguna ley de la atracción, o la metafísica, todo en definitiva es uno. La ley de la atracción no se va a manifestar en todo su poder si vos no estás alineado en el adentro. Y todo este escenario se da en la mente. La gente cree que es en el afuera donde se resuelve todo, pero el afuera se visualiza en la mente a través de imágenes, palabras, historias que nos contamos sobre esta historia. Hay que trabajar sobre estas imágenes. Primeramente. Es para mí. Si nos quedamos solo con que todo tiene que ser en el mundo como nosotros deseamos para que nosotros estemos bien, eso no va a ocurrir. Si ocurre va a ser por un corto tiempo. ¿Por qué? Porque la vida no funciona así. El universo no está a disposición de nuestro ego y de nuestros caprichos y de todos nuestros deseos. Está lleno de youtubers que dicen que sí, pero la realidad no es así. El universo tiene en todo caso sus movimientos, sus planes, su cadencia. Por supuesto que se van a manifestar cosas de acuerdo a nuestro nivel vibratorio, pero no podemos estar todo el tiempo esperando que todo el universo esté en sintonía con nuestros deseos. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? Porque la vida tiene pruebas, tiene exigencias. En la vida te van a decir no también. En la vida se van a cerrar puertas para que se abran otras puertas. En el momento de que se cierran algunas puertas no lo vamos a entender, nos vamos a sentir con bronca, con rabia. Pero después nos vamos a dar cuenta que lo mejor que nos pasó es que se cerrara esa puerta para que se abriera otra. Piensen que a veces el problema nosotros lo vemos afuera y el problema solo está en la mente. y es en lo primero que para mí hay que trabajar en la conciencia, en hacerse consciente. A ver, yo quiero solucionar este problema. ¿Cómo yo estoy alineado? ¿Estoy cuidando mi cuerpo físico? ¿Tengo estas emociones que no me gustan? ¿Cómo las transmuto? ¿Qué herramientas utilizo? Y persisto. Persisto significa todos los días hacer algo de la mejor manera posible. Entonces, ahí vienen las soluciones. Al menos para mí. Gracias.